Se imaginan la enorme alegría que tenemos de poder anunciar que el teatro vuelve. Esto hace más de nueve meses que lo teníamos muy guardado y con mucho dolor porque los actores necesitamos siempre la presencialidad. Yo creo que no hay otra manera de hacer teatro si no es con la presencia y las devoluciones que el público hace con su energía, con sus ganas. Así que felices de que este próximo domingo 27 de diciembre a las 20.30 horas en el patio de la Sala Septiembre hacemos teatro al aire libre, estilo teatro callejero y teatro a la gorra. Son varios condimentos que creemos va a ser interesante para el público de nuestra ciudad que no va a pagar la entrada cuando ingresa al patio, que se ubicará en sillas que van a estar determinadas por el distanciamiento que nos exige el protocolo y con sus barbijos respectivos y disfrutando de cosas de animales. Así se llama esta experiencia de pandemia. Experiencia de pandemia le digo porque este grupo de 16 actores y actrices conformado por adolescentes, por jóvenes no ya adolescentes y por adultos un poco más antiguos serán los responsables de contar la historia. Tengo que decirles sinceramente que para nosotros es un acontecimiento, es una fiesta y esperemos que para el público también que se anime, que disfrute, el lugar es muy acogedor, muy lindo y el espectáculo va a ser un espectáculo que les va a gustar muchísimo, raro, distinto a tal vez todo lo que estaba acostumbrado a ver arriba del escenario porque es otro el estilo, pero la historia es apasionante. Algo extraño porque nunca pensé que pasaría algo como esto y era muy extraño, pero a la vez... No sé cómo explicarlo, pero lleva... pero es lindo. Me gustaba, pero no podía porque tenía otra cosa que hacer y bueno, este año pude y ojalá que el próximo año también. Y es una experiencia muy linda porque somos los primeros acá en Sazpeña que vamos a volver con el teatro después de la pandemia, así que es una experiencia muy linda. Va a ser al aire libre, a la gorra y eso, con todas las medidas de seguridad. Así que bueno, los esperamos este domingo a las 20.30, domingo 27 de diciembre a las 20.30. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.